Bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a hacer una rutina de cardio. Os voy a hacer pasos muy sencillos y básicos para que tú puedas hacerlo desde casa y vas a ver que vas a quemar grasa y caloría. ¡Preparado! ¡Let's go! Nos preparamos. Cada ejercicio va a durar 30 segundos. ¡Vamos! De lado a lado. Abre, cierra. Muy bien. Empezamos con un ejercicio muy básico para calentar. Y manos arriba, incrementamos la intensidad. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Venga, no pares! Abre, cierra. Abre, cierra. Cambiamos. Es lo mismo, pero haciendo un paso hacia delante. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Y volvemos! Intenta hacer pasos grandes para que sea más intenso. ¡Vamos! 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 ¡Mueve tus brazos con energía! ¡Muy bien! Llevamos el talón hacia el glúteo. ¡Arriba! ¡Arriba! Recuerda, son 30 segundos cada ejercicio. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Seguimos! Doble talón y lo cruzamos por detrás. Llevamos la pierna hacia delante. Y con tu mano vamos a tocar el pie. ¡Arriba! ¡Y salta! Busca la intensidad saltando. ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¿Sientes cómo empiezan a subir tus pulsaciones? ¡Pues seguimos! Damos saltitos de un lado hacia el otro. Salta, salta. Es un ejercicio muy básico, pero que sube mucho la pulsación. ¡Arriba! Salta, salta. ¡Vamos! Y uno, dos, tres, cuatro. ¡No pares! Palones hacia delante. ¡Venga alternados! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Recuerda mantener tu abdomen bien contraído y no pares. ¡Vamos! Escuato hacia el lado y hacia el otro. Tu mano hacia la rodilla. Abajo. Apretamos fuerte. Apretamos el glúteo. Y si quieres más intensidad, lleva tu mano hacia el suelo. Dirección al pie. Abajo. Abajo. Seguimos con la V y dos saltitos hacia atrás. Abrimos, abrimos y salto. Puedes dar palmas con tus manos. ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! O también puedes llevar tus puños hacia delante. Abre, abre, salto. Abre, abre, saltamos dos veces y hemos manos hacia delante. El mismo ejercicio hacia el otro lado. Abrimos, abrimos y saltamos. Abrimos, abrimos y saltamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. ¡No pares! Abriendo. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quedan dos últimas. Y la última. Cambio. Rodilla, patada lateral. Doble tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Otro. Rodilla, patada. Rodilla, patada. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Queda muy poquito. Vamos aguantando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dos últimas. Una más. Y cambio de lado. Cambiamos la rodilla. Patada, rodilla, patada. A saltitos. Doble tiempo. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Venga, dos últimas. Una más. Y cambiamos. Vamos por los jumpings. Jumping jack. Abrimos y subimos los brazos hacia arriba. Abre, cierra. Abre, cierra. Abre, cierra. Arriba. 1, 2, 3, 4. Solo son 30 segundos y ya te queda muy poquito. Arriba. Arriba. Sube sus brazos. Arriba. Abre, cierra. Abre, cierra. Muy bien. Seguimos, seguimos. Talón, talón, abrimos, cerramos. Talón, talón, abrimos, cerramos. Al abrir, intenta bajar todo lo que puedas. Abajo. 1, 2, abajo. 1, 2, bajamos. Bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seguimos. 1, 2, 3, 4. Vamos a bajar un poquito la intensidad. Haciendo doble paso. 1, abrimos. 1, abrimos. 1, abrimos. Con brazos. Abre, me voy. Abre, me voy. Tenemos que buscar amplitud en nuestros pasos. Abre, me voy. Bien grande. Abrimos dos últimas. Una más. Cambio. Cha, cha, cha. Mambo hacia atrás. Si es un poquito más divertido, vamos a bailar un poquito. Cha, cha, cha. Mambo hacia atrás. Brazos. Arriba. Muy bien. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Toque hacia adelante y abrimos hacia el lado. Toque. Abrimos. Tocamos. Abrimos. Tocamos con el talón y abrimos hacia el lado. la última. saltamos delante, detrás, delante, detrás. pies juntos. Delante, detrás. Venga, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mueve tus brazos hacia delante y abajo, delante y abajo, delante y abajo. Solo quedan cuatro, tres, dos, cambio. Zancado hacia delante, tu espalda recta, tus hombros hacia atrás y tus rodillas a 90 grados. Bajamos, alternamos piernas, derecha, izquierda. Tenemos que vigilar que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Nos quedan dos, la última, cambio. Rodilla arriba. Eleva tu pierna, lo que puedas, tu espalda bien recta y tu abdomen bien contraído. Arriba, arriba. Con tu mano, toca la rodilla contraria. Dos últimas. Cambiamos. Patado hacia delante, tocamos al suelo, arriba. Siempre con la misma pierna. Eleva pierna y tocamos al suelo. Arriba. Muy bien. Sube. Y al suelo. Sube. Hacemos la última y cambio. Hemos cambiado pierna izquierda. Bien arriba y abajo. Arriba y abajo. Venga, una más. Perfecto. Tocamos al suelo y saltamos con fuerza hacia arriba. Ya solo te quedan dos ejercicios. Arriba. Tocamos y arriba. Tocamos y arriba. Siempre manteniendo buena posición. Estuando bien contraído. Venga, impulsate arriba. Salta. Salta. Te quedan muy poquito. Y yo te animo a que lo acabes. Quedan tres, dos, una más. Y último ejercicio. No pares. 30 segundos a tope. Carrera. Rápido, 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 rápido. Todo lo que tú puedas. Levanta los pies del suelo. Y te queda muy poco. Vamos. Que ya lo tienes. No pares. Todavía no. Últimos segundos. Dos segundos. Uno y dos. Bueno, amigos. Hasta aquí la rutina de hoy. Como veis, ha sido muy intensa. Al menos para mí. He sudado muchísimo. No olvidéis que es importante el ejercicio, pero combinarlo con una buena alimentación. Un pequeño consejo. Agua. Mínimo dos litros diarios. ¿De acuerdo? Un besito y hasta pronto. Adiós.